Pues soy Dora García y soy una de las artistas que participa en Contornos del Audiovisual, puntos para un movimiento que rodea. Este es un proyecto que arranca en el año 2014 sobre un psicoanalista, escritor, crítico literario, autor y artista por un año que se llamaba Óscar Masota. Una figura muy emblemática de su tiempo y de su lugar geográfico, que era Buenos Aires, y después en el exilio Barcelona. Y a través de este personaje trataron una serie de temas que me interesaban, pero técnicamente hablando, es uno de los capítulos, el primer capítulo que se rueda y el tercer capítulo de un proyecto más grande, de una película, es el que se hizo aquí en Tabacalera, en septiembre. El fragmento de que se rodó en Tabacalera se llama El helicóptero, es el mismo título, es el título de un happening, se llamaba así el happening de Masota y se llama así también el happening que volvimos a hacer en Tabacalera a fin de poder rodarlo y que fuera parte de la película. Esto forma parte de un proyecto más grande que se llama Segunda vez, que hace referencia tanto al título de otro de los capítulos, que es un relato corto de Julio Cortázar, pero también hace referencia a la idea de repetición, tanto en el sentido de repetir una performance, un happening que ocurra otra vez, digamos un concepto ligeramente distinto al más conocido o al más utilizado del reenactment, porque se trata aquí de una repetición, de un ocurrir otra vez, y también tiene que ver con la idea de repetición en el sentido psicoanalítico como expresión, como acto de la neurosis, como expresión de la neurosis. Y bueno, no estoy muy segura que lo haya explicado muy bien, pero es el primer capítulo que se rodea y el tercero de un proyecto más grande, del título El helicóptero. Sí, el proyecto está sobre el papel, está muy definido, estamos buscando financiación, yo confío en que la vamos a encontrar, ya hemos encontrado una parte, hay dos de los capítulos que se van a rodar en Buenos Aires y los otros dos capítulos que quedan, vamos con casi contraseguridad, uno de ellos se rodará en Bélgica y otro de ellos está pendiente un poco de donde encontremos las circunstancias adecuadas. Eso quizás es una cosa que es importante decirla, El helicóptero es un happening que requiere una organización compleja, una coordinación muy elaborada, pero también requiere, digamos, de unas circunstancias difíciles de encontrar, porque el público del happening es en realidad los actores del happening, y juntar a tanta gente con deseo de participar en un evento colectivo, creo que no se da en muchas ocasiones, y la inauguración de Tabacalera era un poco como uno de los raros circunstancias en las que esto podía suceder. De la misma manera, este otro que hablo, del que hablo, que se llama El mensaje fantasma, también requiere unas circunstancias muy específicas, entonces estamos a la espera de cómo va a poder coordinarse eso. Los otros tres son más sencillos, requieren una situación teatral, y entonces esos dos se harán en Buenos Aires y el otro se hará en Bérgica. Bueno, yo llevaba un tiempo interesándome, digamos, por la relación entre el psicoanálisis y la... y yo se puede llamar la performance para entendernos, aunque siempre es una palabra que no es muy satisfactoria, más o menos lo llamaba performance, lo llamaba happening, e incluso lo llamaba anti-happening, que era como lo que venía después del happening. En realidad es la relación entre el psicoanálisis y la acción, por eso se habla de esa idea de segunda vez, porque la idea de pasar a la acción, de la idea de repetir, cuando alguien, digamos, tiene un pensamiento que le... ¿cómo decirlo?, que le acosa y que no es capaz de expresar con palabras, lo expresa con actos, es lo que se llama esta idea de la repetición, se convierte en un acto repetitivo compulsivo, del que se ve más obligado a repetir, cuanto más es incapaz de formular en palabras aquello que le molesta, aquello que le... que la angustia, es la palabra que está buscando, aquello que la angustia, es una expresión de la angustia, el pasar a la acción. Entonces, yo intentaba poner en relación estos elementos y la figura de Masotas apareció como la... digamos, como aquel que pasó de la acción al psicoanálisis, aquel que pasó del arte al psicoanálisis. Por esa razón es interesante. Y también por diferentes circunstancias políticas e históricas. Gracias. Gracias por ver el video.